Hola amigos de Youtube, estamos en un nuevo video del Peri Hamster y como ven en el titulo les enseñare un escondite secreto de Floodscape 2 Primero tienen que abrir el juego, yo ya lo tenia abierto Pues le voy a subir el volumen Si le voy a subir el volumen y le voy a bajar de acá Y ahí esta Le voy a poner en pantalla completa y el escondite es normalmente cuando llegan, cuando se entran, aparecen aquí Y aquí se meten para hacer un juego, pero el escondite secreto no esta en un mapa ni nada Pero no hay un cuadro, no hay un cuadro Así que el escondite esta justo aquí Aquí Les enseñare todo el camino No es para abajo Por cierto, yo siempre grabo en computadora A veces que grabo en celular Y aquí hay una persona No se quien sea Si pueden decirme quien es Díganme en los comentarios por favor Para saber Porque yo no se quien es esa persona Así que espero que les haya gustado este video Si les gustó Y aquí está la entrada Y aquí está la entrada Pueden entrar igual Y aquí está la entrada Se pueden meter Y aquí está la entrada el hoyito yo ahorita no así que espero que les haya gustado este video esperen, déjenme y luego les vuelvo a enseñar a la persona para que la para que la ubiquen y me digan quien es ahora para arriba aquí es ustedes pueden intentarlo así que si les gustó este video recuerden dejar un gran like y suscribirse a este canal de así que compártanlo con amigos, denle like y suscribanse, nos vemos en el próximo video, adiós